Hola a todos y bienvenidos a mi canal, mi nombre es Perla y por el video de hoy vamos a estar haciendo un regalito para este 14 de febrero que se aproxima. Este regalo es perfecto para quien sea, para tu mamá, para el novio, para el esposo, para tu hija, para tu prima. En realidad es para quien sea y se llama un shadow box, que creo que en español es una caja de sombras y lo que vamos a estar ocupando es una de estas cajitas, es como un cuadro pero tiene espacio adentro para meterle cosas. Yo lo compre en Walmart por 10 dólares y ya ustedes pueden poner adentro lo que sea, pueden poner como rosas que les han regalado en el pasado, mucha gente lo usa como para cosas de bebés, ponen el primer gorrito, el primer mechucón, cosas así que sean especiales, que lo quieran poner todo en un solo cuadro y tenerlo como un recuerdo. Yo le voy a estar agregando flores y mariposas, ya que lo voy a hacer para mi mamá. Yo compré estas flores, las compré en Hobby Lobby, las compré dos, están así, y luego compré estas mariposas también en Hobby Lobby, están bien bonitas. Solo voy a estar utilizando las doradas, y luego también compré estas letras de sticker, porque les quiero poner como una frase, y también compré estas bolitas aquí, también las compré en Hobby Lobby, y por último compré un paquetito así, esto lo compré en Amazon y son unas luces LED, y se ven así, no sé si se pueden ver, están así. Y a ver cómo lo acomodamos, porque esta parte tiene que quedar afuera de la caja para que así ellos lo puedan prender, pero a ver, a ver si nos sale como queremos. Y yo compré este paquetito por como 8 dólares, y viene con bastante, viene con 6, así tú puedes meterle las luces que tú quieras, o puedes salvar para el próximo proyecto que tengas. Y ya por último, lo que vamos a estar necesitando es nuestra pistola con nuestro glue caliente, y ya es todo, así que vamos a comenzar con el video. Ok, eso lo primero que voy a estar haciendo es que vamos a abrir nuestro cuadro, y atrás tiene como estos brochitos que tú nada más los mueves para los lados, para que sí te deja abrirla. Y se me olvidó decirles, pero ahí en Walmart tenían de dos colores, tenían este negro y tenían uno blanco, por si no les gustan las cosas en negra. Y esto es la parte de atrás, aquí es donde vamos a estar pegando todas nuestras cositas, así que vamos a comenzar. Ok, no sé si empezó con las luces, o sea, me sacó las luces, va a ser lo último. Ahorita lo que voy a estar usando, pues son mis florecitas. Ustedes pueden ver, no sé si han visto estas cajitas, andan mucho de moda, pero yo solo voy a usar poquitas flores, ya que yo he visto que lo llenan por completo, pero pues yo quería agregar mis mariposas, así que nada más compré dos paquetes. Así que vamos a ver cómo los vamos a estar acomodando. Las voy a sacar. Y yo compré cafecitas porque mi mamá no es mucho de colores como vibrantes, así que hay flores rositas, azulitas, así que los colores que ustedes quieran. Oh, y una cosa, yo la regué primero porque compré rosas grandes, pero no hay suficiente campo, así que cuando empecé, empecé como que a medir las rosas, las rosas se aplastaban. Así que les recomiendo que usen florecitas así como que no estén tan esponjadas porque no les van a caber. Así que vamos a comenzar a ver cómo vamos a acomodar esto. Se me hace que las voy a estar poniendo en la misma forma en que venían porque me gusta cómo se miraban así. Así que tienen la orejita aquí en la esquina. Vamos a empezar a ponerle poquito glue aquí en las hojitas para pegarla. Ahora los vamos a brincar con el otro lado y se me hace que los voy a poner aquí, pero va a ser del lado contrario, como las hojitas, pues los voy a poner yendo para así adentro. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí está. Y así es como se va viendo. Se mira bien bonito. Ahora lo que voy a hacer es que voy a agregar mis maripositas y solo voy a agregar las doradas porque siento que las blanquitas como que no van mucho con los colores de aquí. Y para ya si a ustedes les gusta, pues ustedes pongan todas. Y también les digo que en el Dollar Tree venden unas mariposas más grandes, pero yo no encontré a la que fui. Solo tenían como azul y verde y pues como que no combina con mis florecitas antes que compré estas chiquititas. ¡Mira qué bonito! ¡Mira! ¡Oh, my God! Este más es que lo voy a voltear para que ustedes puedan ver cómo se ven de bonitas. ¡Mira! Creo que voy a agregar nada más una. Puedo poner una blanquita. Y así es como se va viendo hasta ahorita. Miren qué hermosa está. Ok. Y estas bolitas se me hace que ya no las voy a poner porque siento que ya es mucho. Ok. Lo que voy a hacer es que voy a poner una gotita en la esquina bien pequeñita nomás para que agarren la punta de la luz. Así. Y ya luego lo voy a estar poniendo en las orillas. ¡Gracias! 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 Y ya pegamos todas las luces de todas las esquinitas. Aquí ya depende a quién se lo van a regalar. Ustedes deciden qué le quieren escribir. Yo le puse la palabra mamá. Bueno, aquí ya terminamos. Ya nada más vamos a cerrar la cajita. Y donde está la pila para prender las luces simplemente lo pegué con glue. Así ya no se mueve y ya está listo para prender. Y aquí está el resultado final. La verdad quedó súper bonito, súper elegante y glamoroso. Siento que las luces le dan ese touch extra. así que espero que les haya gustado y los veo en mi próximo vídeo. Hasta luego. Bye.